El rito y el mar, somos la tierra que se elevó Somos el sol, el rito y el mar, somos mi gente que se elevó Somos el sol, el rito y el mar, somos mi tierra que se elevó Somos el sol, el rito y el mar, somos mi gente que se elevó ¡Soltando a la boca al barrio! ¡Dos hijos de la independencia! ¡Tengo dos años de oscuridad y raza! ¡Espacios y pistolas! ¡Gobbernan cual libertad! ¡Revoluciones de nobles sin papel! ¡Los de abajo no tienen que comer! ¡Los de abajo no tienen que comer! ¡Los de abajo no tienen que comer! ¡Soltando a la boca al barrio! ¡Espacios y pistolas! ¡Más rápido! ¡Espacios y pistolas! ¡Que tiemble!